Justamente de la Comisión de Garantías Constitucionales que está investigando todo este escándalo planteado a través de esta investigación también de los periodistas internacionales y consecuentemente las publicaciones que se han hecho, nos acompaña desde muy temprano la doctora Paola Cabezas, integrante de esa comisión, de esa comisión que está investigando y que se va complicando las cosas, porque van surgiendo elementos respecto, por ejemplo, a las competencias, doctora, buenos días, las competencias que tiene en este caso la legislatura para un eventual enjuiciamiento del propio presidente de la República, porque esta es la figura que se ha manejado en los últimos días, en las últimas horas, pero que esto como que tiende a variar, finalmente como que se convencieron que no es posible enjuiciar al presidente de la República. Buenos días. ¿Qué tal, Félix? Saludos a todo el pueblo ecuatoriano. A ver, partamos por dos elementos y el jurídico. En la primera carta, en donde el presidente se niega a asistir a la comparecencia, asumía que la Asamblea Nacional no tiene competencias para fiscalizarlo. Aquí hay dos elementos completamente claros. Primero, si bien nosotros tenemos un mandato del Pleno de la Asamblea Nacional para verificar que el presidente de la República ha incumplido la ley del pacto ético, que básicamente dice esta ley que no debes tener cuentas en paraísos fiscales si eres funcionario público o aspiras a ser candidato de elección popular. Ese es nuestro mandato. Y el presidente de la República, sí, de manera acertada... Estamos hablando de la reforma del 2017. Del 2017, que fue justamente luego de una consulta popular. Sí, el presidente de la República dice, de actuar debe ser la Contraloría la que deba en este caso hacer la investigación y destituirlo de ser el caso. Eso es por una cuerda. Pero el artículo 120 de la Constitución de la República nos faculta a la Asamblea Nacional para hacer fiscalización e investigación a los funcionarios públicos. El presidente de la República no ha dejado de ser funcionario público. El presidente de la República, diría yo, que es el primer funcionario público de este país y que debe cumplir con lo que dice la ley. Consecuentemente, ¿por cuál vía se van ustedes? Bueno, la vía que dice claramente es la ley del pacto ético. Es más, el artículo cuarto de esa misma ley, porque había también ahí cierto nivel de, quizás, de descontento por cierto sector del gobierno, porque se había invitado a los familiares y círculo cercano económico del presidente de la República. La ley nos faculta. El artículo cuarto de la misma ley del pacto ético dice claramente, el funcionario no debe tener cuentas en paraísos fiscales hasta sus familiares de cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Allí está el problema, entonces. Más que el problema, es allí donde nosotros centraremos nuestra investigación. ¿Por qué? Porque el presidente de la República públicamente al país dijo que el Ciel tenía fideicomisos en el país y que los tenía afuera. Exacto. Dijo también que, obviamente, su patrimonio estaba en manos de sus familiares. ¿Por ese elemento, por ese factor, se podría llegar a la destitución del presidente? No podemos adelantar criterios. Entenderá que soy comisionada, estamos todavía en una investigación y sería, obviamente, irresponsable hacer una valoración al respecto. Pero si la ley dispone y dice que no se puede tener paraísos fiscales o los recursos en el exterior, y ustedes llegan a esa comprobación, ¿qué podría pasar? Bueno, el informe pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional, evidentemente, resuelve, de acuerdo a las pruebas y a los elementos de este informe, si va a la Contraloría, si va a la Fiscalía, que se investigue. Porque, ojo, Freddy. ¿O si va a un juicio político? ¿Directo? No sé si juicio político, nosotros estamos centrándonos en lo que dice la ley del pacto ético, y yo iría más allá. Porque aquí se podrían haber configurado otros delitos, que evidentemente no los investiga de esta manera, porque no somos ni jueces ni fiscales. ¿Por ejemplo? Pero podría haberse, por ejemplo, configurado el tema de evasión, elusión, podría también existir el tema de peculado bancario, podría existir, es más, fraude tributario. Hay muchos elementos que están en el COIP, y como hemos visto, la Fiscalía por fin inició una investigación que va a permitir, obviamente, por cuerda separada, investigar estos posibles delitos. Nosotros estamos haciendo, en este caso, fiscalización, o estamos haciendo una investigación que nos faculte el artículo 120 de la Constitución. Claro. Los candidatos del cargo han renunciado en Chile, está siendo investigado el presidente de ese país, y no es posible que en el Ecuador el presidente de la República se niegue a responderle a su pueblo, no a la Asamblea, no a la Comisión, al pueblo ecuatoriano, porque él sí necesita responderle al país. Muy buenos días, y para dejar muy claro este punto del juicio político, el día en el que, por primera vez, el presidente de la República indicó que no asistiría, el presidente de la Comisión, Fernando Cavascango, hizo que se leyera el artículo 76, el inciso 4, que habla de un posible juicio político a los funcionarios públicos que no acuden a la Asamblea. Y quisiera profundizar precisamente en ese tema, porque muchos constitucionalistas ya nos han dado a conocer que, en base al artículo 129 de la Constitución, esta no podría ser una causal de juicio político. Y voy a mencionar algunos para que usted me indique si estamos en lo correcto y lo estamos entendiendo bien. Por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión o hecho peculado, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio, por razones políticas o de conciencia. Estas son las causales, según indica el artículo 129 de la Constitución, para un posible juicio político. ¿Qué no sería, entonces, el caso del presidente Guillermo Lazo si no asiste a la Comisión de Garantías Constitucionales? El artículo citado por el presidente de la Comisión se refiere al artículo 76, inciso 4, si no me equivoco, en donde cuando la Asamblea Nacional solicita información, porque, ojo, al presidente de la República no solo se lo ha invitado para que comparezca la Comisión, también se ha pedido información para poder contrastar. Entenderá que aquí se trata de cuentas en paraísos fiscales. Es más, el presidente de la República en su momento nos dijo, yo, mi patrimonio es de 39 millones de dólares. Esta es la declaración juramentada que el presidente de la República presentó ante, digamos, la Contraloría General del Estado, antes de posesionarse. Aquí dice, 39 millones de dólares. Pero miren, aquí el presidente, en el fideicomiso mercantil GLM, que por lo que conocemos, su sigla sería Guillermo Lazo Mendoza, ha pagado por impuesto a la salida de divisas 1.500.000 dólares. Esto es el 2020. Esto significaría que el presidente de la República sacó del país 31 millones de dólares. Presidente, ¿dónde fue esa plata? ¿Dónde fue esa plata? ¿A un paraíso fiscal? ¿A Panamá? ¿A la Cota del Sur? Esto es lo que tiene que responder el presidente de la República. Porque adicionalmente él dijo que había pagado, que es uno de los mayores pagadores de impuestos, que ha pagado 588 millones. Esto no es cuestión de ser matemático, economista, para darte cuenta. Si tu patrimonio es de 39 millones, has sacado del país 31 millones y dices que has pagado un impuesto 588 millones, ¡guau! Ahí hay más patrimonio, ahí hay más plata y ¿dónde está? Presidente, eso es todo. Tiene que ir y responderle a la comisión, a través de la comisión, al pueblo ecuatoriano. Y ahora sabemos que el presidente de la República el día de hoy tampoco asistirá. ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Porque el presidente de la comisión, Cabas Cano, ha dicho que no se va a utilizar la fuerza pública, no quiso decir que eso se refería con previsión de ley. ¿Qué van a hacer ustedes para obligar al jefe de Estado a responder? Esas palabras no se utilizarían, no estamos obligando. Esta es una investigación que firmera la facultad de la Constitución, pero que también... ¿Es entonces voluntario? Es decir que el presidente... Debería ser voluntario. Debería ser voluntario. Pero, insisto en esto, no es una respuesta a la Asamblea Nacional y no es una respuesta a la comisión. Yo quiero reiterar esto. El presidente de la República, primero, por su imagen, por su imagen institucional de gobierno, porque él no es solamente el presidente de su partido político. Hoy él es el rostro del país. Él debe entender que su palabra, que lo que él deje de decir, también nos perjudica como país. No es posible que en un momento haya dicho, sí, yo voy a la Asamblea, voy a responder todas las preguntas, pero ahora ha decidido, no, desconocer también a la Asamblea Nacional, creo que no es lo correcto. ¿Y qué van a hacer ustedes ahora? No, nosotros vamos a continuar con la investigación. El día de hoy estaba prevista la comparecencia del presidente de la República, por otro documento que ha llegado a la comisión, ha dicho que no va a comparecer. Nosotros continuamos porque hoy tenemos la comparecencia de las instituciones que tienen que entregarnos información, UAFE, SRI y otras instituciones que van a estar ahí. Doctora, sin embargo en ese contexto como que se les está formando un serio problema, veo yo, no va el presidente de la República, no van los familiares que ustedes convocan, no van una serie de personajes, de elementos que son básicos para una investigación. O sea, todos están prácticamente negándose. ¿Qué es lo que van ustedes a investigar o cómo van a investigar? No, bueno, eso es que lo juzgue el pueblo ecuatoriano. Pero, claro, claro, pero si es que no vienen los elementos que tengo que investigar, ¿qué hago? Es que nadie debe nada hacer. Ya, pero ¿qué hago sin investigados? Bueno, nosotros continuaremos porque, insisto, hay elementos... Pero ¿qué tipo de informe van a presentar ustedes? Bueno, primero, a ver, el SRI es fundamental en esto, porque estos documentos que el presidente de la República ha presentado al país son documentos públicos. Cuando hablamos de la declaración juramentada del presidente de la República, él habla de un fideicomiso que tiene en el país. Pero también él dijo públicamente que ese fideicomiso está fuera, que tiene otro fideicomiso fuera. ¿Sabe cuál es el inconveniente o cuál es el problema real de los paraísos fiscales? Que tiene legislación que no permite entregar la información a los países como los nuestros. En eso está clarísimo, mi estimada doctora, y con todo respeto, porque no vale tampoco confundir al público. ¿Ustedes están claros, quieren investigar, definir el tema de los paraísos fiscales, dónde fue la plata? Clarísimo. Sino que lo que yo me pregunto por sentido común. Si es que no tengo a los investigados, si es que todos se me están negando, los familiares, otras personas que están mencionadas en este Pandora Papers, el propio presidente de la República, ¿a quiénes van a investigar? ¿Cómo van a investigar? Tocará seguramente viajar, tocará hacer otro tipo de ejercicios. Tenemos, si bien el Pleno nos ha dado 30 días para ir a la investigación, también la ley nos faculta 30 días más de necesitar más espacio para investigar. ¿A dónde piensan viajar? No, es que, a ver, ¿dónde están los paraísos fiscales? Ya, en Bélgica, por ejemplo. ¿Quién dijo que me dice que es paraíso fiscal? Claro. Bélgica no es paraíso fiscal. ¿No? No es paraíso fiscal. ¿Quién dijo que ayer está correa, tal vez? ¿El ex? ¿No? ¿No? Entonces, nos tocará hacer investigación, nos tocará hacer investigación si es necesario viajar a estos sitios donde nos pueden contrastar la información. Lo importante de todo esto es la verdad. La verdad. Aquí no, y eso quiero dejar muy sentado, porque hay una tergiversación sobre el rol que está cumpliendo la Comisión. Que si perseguimos, que si estamos tratando de dañar la imagen del presidente de la República, para nada. Yo creo que al contrario, el presidente de la República tiene en esta investigación una gran oportunidad para decirle al país la verdad. Estamos buscando transparencia y verdad. Y si el presidente de la República se niega a ir a la comisión, se niega a contrastar esta información, que es pública, pero que adicionalmente hay otra información que no cuenta o que no está bajo el radar del servicio de rentas internas. ¿Por qué? Porque está en paraísos fiscales. Ese es el problema de las guaridas. Y cuando tú vas a guardar plata en las guaridas fiscales, bueno, no es porque eres angelito, es porque quieres esconder algo y todos conocemos cuál es el comportamiento de los paraísos fiscales. Así que esperamos que el presidente de la República le responda al país. Asambleísta, al parecer la situación en la Comisión de Garantías Constitucionales está cambiando. Y me refiero a que ustedes al momento tienen mayoría, porque hay cuatro miembros de Pachacútic, tres también de unes, pero el día de ayer se realizó una reunión entre el Ejecutivo y Pachacútic. Parecería que ustedes están perdiendo ya esa mayoría precisamente en esta comisión y que Pachacútic está llegando, y voy a citar a Marlon Santin, coordinador de Pachacútic, a consensos, a acuerdos con el Ejecutivo. Y para ello, de darse el caso de llegar a acuerdos, pues sería mucho más fácil pasar las leyes que el Ejecutivo está pensando en enviar. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Están perdiendo ya la mayoría en la Asamblea? Oye, ¿y no eran ellos parte del triunvirato de la conspiración? No eran ellos, también parte. Pregunto. Solo es consulta. Porque hasta hace... ¿Cuántas semanas? Una semana, dos días, tres días. Ellos eran parte del triunvirato de la conspiración. Mira, Joana, aquí es claro que si hay alguien que conspira permanentemente contra su gobierno, es el presidente Lazo. Si hay algo que queda completamente develado para el país, es que en la Asamblea lo que no ha existido es bloqueo, obstruccionismo, no ha existido nada de las cosas que empezaron a vender por un imaginario completamente telenovelesco, porque nada tiene sustento. ¿Les preocupa ese acercamiento entre el Ejecutivo y Pachacútic? Pero ¿por qué si ellos son...? A ver, esta fue la alianza original. ¿Usted recuerde? ¿Recuerde? Esta es la alianza original. Es más, la señora Iori, esta conformación de las autoridades que lideran la Asamblea Nacional fue justamente un acuerdo con el gobierno. Entonces, ya se pelearon en su momento los compadres, ahora están volviendo. Entonces, no nos deberíamos sorprender. Ese es el acuerdo o esa es la conformación natural. Yo no me sorprendería, al contrario, creo que más bien en el camino habrá que ir decantando, porque lo que pasa es que aquí cambian de lectura dependiendo del estado de ánimo del gobierno. En su momento era que UNE ya estaba con un nuevo mayoría con el PSC y Pachacútic. Ahora que no, que era... Mire, yo creo que así no se hace política. Y a mí lo que me preocupa es justamente esta intención del gobierno de vender imaginarios irreales, porque a la larga la Asamblea siempre tuvo la razón. La ley era inconstitucional, tenía visas de inconstitucionalidad, no estaba, como dice la ley, que tenía que ser entregada por materias. El presidente de la República dijo tienen la razón, nos equivocamos, somos humanos, hay errores, pero sin embargo, hubo todo un linchamiento mediático dirigido desde el gobierno para tratarnos como indolentes e incapaces. ¿Quiénes son los incapaces ahora? Esperaremos la ley, siempre y cuando cumpla con los requisitos y al menos la bancada UNES no tiene ningún inconveniente en tratar los proyectos de ley. Esto es por el país. Yo creo que hay que dejar de confrontar más y venderle imaginarios equivocados a los ecuatorianos y empezar a reconocer los pesos y contrapesos que existen en la Asamblea Nacional. El presidente de la República, como todo un demócrata que creíamos que era, él decía qué bueno que hay una Asamblea independiente, una Asamblea que se pueda conformar con varios sectores. Ahora no le gusta la Asamblea, ahora contraataca contra la Asamblea, pero insisto, nosotros somos la representación del pueblo ecuatoriano, una oposición democrática y sí, inmensamente respetuosa. Y le pedimos al presidente y a su gobierno que nos respete, porque eso de tratarnos de mafiosos, de conspiradores, sin una sola prueba, no le hace bien a un estadista que se supone dirige el país y que ahora de manera equivocada está buscando enemigos inexistentes. Vaya a la calle, la calle no está bien, la gente está sin trabajo, están matando al pueblo ecuatoriano y creo que esas deben ser las prioridades de un estadista y de un gobernante, no buscar enemigos públicos. Aquí no somos enemigos, somos adversarios, somos oposición democrática porque representamos a un gran sector del pueblo ecuatoriano. La ley está... ¿Cómo es? La gente está sin trabajo y todo eso debía solucionarse en cien días. Mire, es que allí es que uno establece las prioridades. Claro. Nadie desconoce que el presidente de la República o su gobierno tuvo un exitoso plan de vacunación. Pero una persona vacunada está en condiciones ya para trabajar. ¿En cuánto tiempo? No, es que allí es donde yo pregunto cuáles son las prioridades y son las prioridades del gobierno, no de las... ¿No están apuraditos en cien días, en cuatro meses? No, ya no son cien días, Correa tuvo diecisiete años y... o diez años, perdón, y no pasó nada. Yo no soy nadie para darle consejo al presidente. Yo soy legisladora y desde ahí hago mi mejor labor como ciudadana y como legisladora para contribuir. Yo lo que le digo al presidente es que si la prioridad es esta, porque no solamente es la prioridad de nosotros, porque la prioridad del país es trabajo, es mejorar las condiciones de seguridad, eso ya no le compete a la asamblea. No puede decir al presidente de manera irresponsable que la culpa de lo que pasa en las cárceles es del correísmo. Pero al bloquear ustedes... A ver, al bloquear ustedes una ley que es importante dentro del plan del nuevo gobierno, al bloquear eso, están indirectamente gobernando. No hay bloqueo. Claro. El presidente dijo que no hay bloqueo, porque la ley sí tenía fallas. Él lo dijo, pero ustedes lo bloquearon. No, 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 no hay bloqueo. El artículo... Lo devolvieron, no recuerda. Porque la ley nos faculta a eso. Pero lo devolvieron. Porque había que hacerlo. ¿Por eso? ¿Por eso qué es bloqueo? No, se llama cumplir la ley. El presidente no es monarca. ¿Y por qué no lo acogieron? Porque había que subsanar. El presidente ya dijo, estamos subsanando los errores y en próximos días llegará la ley. Y la trataremos como el... Gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias, Joana. Volvemos con más en un momento.